En el círculo somos tres chicas, tres bailarinas, Catalina, Valentina y yo, Paula. Viajamos con el círculo italiano de Juvik, Vara, y con nosotros bien, los atrabadas, los tramecistas, los lanzadores de cuchillos y los portudos alemanes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!